Mi segundo documental, la gente me dijo, ¿por qué te demoraste tanto? Bueno, porque tiene que aparecer la historia, que me motive mucho. Es como un guión, yo a veces no tengo que echarle a la olla, pero me quedo sentadito en mi casa porque no me interesa. Y con eso no ofendo a nadie, sencillamente no voy a ese proyecto. Lo prefiero, de verdad. Y viajar al país que ya no existe. Un día estaba en mi casa y le dije a mi compañero, que además es director de fotografía, tengo una idea, quiero hacer un documental que se llame Los hombres de Santiago o Los ojos de Santiago. Y me dijo, ¿tú estás loca? No, a Iván Napoli, Iván no te va a dar su historia. Yo sabía que Iván guardaba un diario y me le acerqué, conseguí financiamiento para el proyecto, me dijo que no, que no. Yo lo seguí enamorando, lo seguí enamorando y a los tres años, como que siempre lo repito, nos hicimos no. Mira, fue un viaje maravilloso porque él nos daba consejos desde qué ropa teníamos que llevar y todas las cosas porque él iba al país que él dejó, que solamente está en su repuesto y en su diario. Y cuando llegó, que salimos del aeropuerto en Hanoi, yo todo el tiempo lo observaba, Solís todo el tiempo lo filmaba y miró así y las lágrimas, empezó a llorar. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le he hecho? A partir de ahí yo tenía muy claro dónde quería un país que además era buscar las locaciones sin conocer un país, pero llevaba el material y yo quería llevarlos por los lugares, sí lo tenía muy claro, y desmontar todo el material de Santiago en documentales y de Julio y escoger algunas anécdotas, por supuesto no todas, las más importantes de él. Iván es un hombre muy introvertido, pero de una nobleza tremenda y de un talento y era que me contara qué había pasado en esos años. Desde el primer bombardeo en Hanoi, que los agarra ellos en Hanoi, y hasta ahora. Fuimos desde Hanoi hasta Cantosa, todo el país por carretera. Y fue descubrir también, y yo dije, por eso es el título, viajar al país que ya no existe. Le tuve que cambiar el título, todo, y saber que ese hombre, cuando un día me dijo, mira, Santiago nunca miró, pero no le interesaba, no, confiaba plenamente en mí. O sea, te das cuenta que tan importante fue Santiago, pero las imágenes como él. Y que eran unos amigos y anécdotas que fue todo emoción. Yo creo que, digo, que es un homenaje a la generación fundacional del ICAI. A esos señores que ya casi tienen 80 años y que mañana quizás no están, y que su obra seguirá en las latas guardadas, si las sabemos preservar. Pero que hay que o escribir o llevarlo a tener entrevistas. Tengo muchas cosas guardadas, Iván, que nos puse en el documental, todo no cabía, son 43 minutos. Pero estoy feliz de contar una historia sencilla y contar con la música de Silvia.